Quiero hacer una mención especial también, agradecerle al jugador Greudy Salas, que bueno, gracias a él es que estoy yo aquí, que fue la persona que me apoyó, que siempre me motivó, me dijo que cuando llegara aquí no era lo mismo que jugar por allá cuando uno jugaba en los barrios y todo eso, que tuviera mucha disciplina, que entrenara bastante, que descansara y todo eso, siempre estuvo ahí pendiente.